Primero me dieron alas y ahora me quieren parar. Yo no soy mono de alambre. Bueno gente, aquí está. Mi gente bonita, ya oyeron cantar a mi novia que hoy, este día, apúntenlo. ¿Es día de qué? ¿De qué día es hoy? ¿Es un día célebre o algo? Claro amor, es un día especial. El día célebre es cuando va a grabar el próximo éxito a nivel mundial. Nátale Rodríguez. ¿Pero qué día es hoy? Mañana es día test giving, mañana es día el guajolote. No, va a ser dos días, dos días antes del día del pavo, don Pedro. Sí, la voy a sacar el día del pavo para que no coman nada. ¿Pero qué fecha es la día del pavo? El 29, no, es que no puedo. A 29 amor, vamos a 26. A 26. Bueno, ¿y qué tiene con las fechas? ¿Qué triste? Pues el chiste es que recuerden. No, no, no me tratamos 10. No, no, no me tratamos 10. El chiste es que recuerden qué día vas a grabar el tarasco. La pregunta, si usted, del 1 al 10, don Pedro, ¿qué posibilidades hay de que sí quede grabada la canción hoy? O sea, Luis, ni viendo la voz de ahorita, o sea, ni viendo esta voz, puedes preguntar esa pregunta. Ninguna fue tan traicionero, ¿verdad? Ya ves que no antes se me andas preguntando esas preguntas. No sé que sean las preguntas, Luis. Regresando al Alfie. Bueno, traigo un vestido diamantado, carísimo, por cierto, de 18 millones de dólares. Blusa, 18 mil millones. Y falta 18 mil. Y el pelo completamente negro, natural. Claro. No está pintado ni nada de eso. No, amor. Sin liendres y sin pelos largos. Todo, todo, todo. Sin liendres. Un vestido de la moda, de la moda bien hermoso, con sus zapatos llenos de diamantes también. Con sus tacones únicos. ¿Cuánto costaron los zapatos? Los zapatos costaron 100 millones de dólares. Y no vamos a estar con pobreza, tú sabes. ¿La tiene la voltecita? Amor. Mira la mera, mera. Por eso le haces como un lio. Policista. Otra vez, amor, otra vez. Me estás exhibiendo. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente, Arti. No se les olvide, también trae el anillo de compromiso. Y quiero otro más grande, porque ese es de compromiso. Me falta el de casamiento. Y el Casio. Y el Casio. Y el Casio. Y el Casio, el Author, el Aymex, ¿no? Vamos. Bye. Bye. Gracias.